2020, año Manuel Belgrano, un defensor del pueblo. Con una impresionante actualidad, condenó el endeudamiento externo. Los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio que el tomar interés en sus deudas públicas. Eso fue lo que hicieron las potencias que se fueron sucediendo en el dominio del mundo, con la complicidad de malas argentinas y malos argentinos, que fueron y son sus cómplices. Que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para ellos. Proponía que la economía no estuviese a favor de los ricos y cuestionaba el derecho a la propiedad cuando era ejercido a favor de unos pocos en detrimento de las mayorías. Se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra, la otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo en la reproducción anual de estos frutos y riquezas o a desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo a cambio de lo que les sobra. El imperio de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario. La Gaceta, 1813. En 2020, año de Manuel Belgrano, recordamos su legado para la patria de todas y todos.